Saludos hermanos de la guardia nocturna y en esta ocasión nos encontramos como podemos ver en Liverpool para ver si encontramos la pieza que no nos llevamos la cacería pasada que fue la batigarra de Michael Keaton, es una pieza que quiero conseguir así que el día de hoy hermanos nada me va a detener y conseguiré esa pieza así porque sí, así que hermanos acompáñenme, vamos a ver si en este Liverpool lo tienen Comenzando la cacería nos encontramos con estas figuras de las tortugas ninja que no sé ustedes pero a mí me parecen bastante buenas La marca es de NECA y algo que me pareció bastante curioso, tienen muy buenos accesorios y bastantes Esta es la portada que le hace pues de exhibición y está muy muy chida, acá tenemos también este Tupac que también está muy cool Para los que son fanáticos de las tortugas ninja de la serie está muy muy chidas estas figuras Como les comento la marca es de NECA y siento que el precio está bastante bueno En la parte de acá tenemos otro como robot, hermanos no le sé tanto si me estoy equivocando en decir alguna de estas cosas Realmente no le sé tanto a las tortugas ninja pero para los que les interese repito están estas figuras en Liverpool Ya disponibles y para los fanáticos de Cyberpunk que creo que son pocos también tenemos esta figurita Bastante chida, bastante cool Pero hermanos acá tenemos al Wen Kong y está muy chido, muy bien esculpido, muy bien trabajado Como podemos ver incluye un cambio de cabeza, ahí tiene por su bastón o un palo de madera que está muy cool El precio también está bastante bueno y en la parte de acá nos encontramos con figuritas de Avatar Hermanos si no lo han visto véanla, denle una oportunidad, realmente está muy chida Aunque creo que no tengo que decírselos, yo sé que a ustedes les encanta Avatar Y en la parte de acá tenemos muchos NECA, realmente llegaron bastantes NECAs a este Liverpool Estamos en otro totalmente distinto al de Altacia Tenemos exactamente los mismos Aries que vimos la entrega pasada, están muy chidos, muy bien esculpidos Y como les comento el buen Dexeo de Frontera Geek ya los reseñó en su canal, pasense a verlos Y también tenemos este azul que también está muy muy chido Y para mi colección de aliens hermanos les comento como lo quiero conseguir Estoy esperando armarme a la reina alien para justamente vender mejor mis espacios y poderme comprar todas estas Están muy muy chidas y siento que el precio como les comento es muy muy bueno Aunque si se llevan a legar un poquito en Liverpool pero bueno hermanos es el precio que nos tocó aquí pagar el México Por ejemplo esas las tenemos el 1299 que vendrían siendo 1300 pesitos Ok si están un poquito más caritas de la vez pasada Acá tenemos este American Wolf que está muy chida la caja real nomás ese 3D se ve increíble Y tenemos todas sus transformaciones ahí en la portada, está muy cool Y como les comento NECA tiene muy buenos accesorios, muy buenos esculpidos Pero sobre todo muy buen pintado, como podemos ver está increíblemente trabajada Se ven todos los detalles puestos en esta figura, tiene bastantes cambios de cabeza Que yo creo que con dos figuras de esta podrías exhibirlo de manera increíble Ya que tiene bastantes accesorios y justamente para cubrir todos con dos figuras te queda bastante bien Para ponerle dos cabezas a cada una diferente obviamente Y que les puedo decir hermanos está genial Yo definitivamente me lo quiero conseguir próximamente y este cuesta mil pesitos únicamente 999 para ser exactos y siento que el precio es bastante bueno También en el video pasado vimos este Jason Burhicks que está bastante chido de la parte 7 Una nueva sangre a New Blood Y hermanos les repito está muy bien esculpido, vale totalmente la pena Este yo ya lo tengo en mi colección y está muy chido Puedo dar fe que está increíble Las posibilidades de posado son brutales con este Jason, tiene su máscara rota Esta motosierra, este cambio de cabeza, la máscara en perfecto estado Bueno, entre comillas Y hermanos está muy chido, cómprenselo, vale la pena Cuesta mil novecientos noventa y nueve mil pesitos Y en la parte de acá hermanos entramos a terreno de McFarlane Tú oís McFarlane que saben que a mí me encantan estas figuras de DC Están bastante chidas, tiene muy buen esculpido este Devastator Que como sabrán también ya lo tenemos en la colección A este Superman lo tenemos peleando con Homelander en mi habitación Y siento que se ven bastante chidos En esta ocasión nos cuesta mil cuatrocientos ochenta y nueve Aquí sí siento que los McFarlane están un poco caritos Ya que nos llegamos a encontrar mucho más baratos Ya sea en Facebook o en algunas otras tiendas Pero aquí sí se pasan realmente mil doscientos por la moto Exactamente lo de un NECA Y siento que pues para hacer McFarlane si bien están chidos Pues no cuestan tanto, siento yo ¿Qué opinan ustedes? En la parte de acá tenemos estas Tortugas Ninja Justamente hablando de NECA Acá tenemos al buen Donatello que está muy muy chido Cuesta setecientos pesitos Siento que es un precio bastante accesible Y acá tenemos a otra Desgraciadamente no encontré las otras dos Me faltan en mi colección y me las quiero conseguir Pero hermanos en cuanto las tenga pues nos las vamos a armar Acá tenemos al acertijo A Swampthink que como les comentaba Tiene un muy buen esculpido sobre todo en el área de los ojos Ya que los tiene como rojos Acá tenemos al buen Clayface Esta estatuilla Gold Level de The Batman que está muy chida Y de la serie de Adam West tenemos esta increíble pieza Es la Baticueva Está muy chida Y para tenerlo con la colección de Batman está increíble Yo únicamente tengo al Batman Esta minicueva cuesta 999 Que vendrá siendo los mil pesitos Y acá tenemos a las figuras Al Batimóvil Y bueno siento que es una muy buena opción Y hermanos vean nomás cuántos McFarlane Toys Realmente hay demasiados Aunque desgraciadamente Únicamente los nuevos o las novedades que hay Es que ya llegaron más Batman de Sur & Art Como sabemos ya está disponible la reseña de este Batman en el canal Así que pásense a verla Lo tenemos en 769 pesitos Y como podemos ver todavía quedan 1, 2 Batman Sur & Art Y con este 3 Y realmente los que siguen están ya repetidos Ya los hemos visto así que no vamos a ahondar tanto Por acá tenemos al Batman de Three Jokers Que siempre lo termino enseñando Este Robin que también es nuevo Que está muy muy chido Por ahí vemos al Aquaman El Batman de Dizzy Rebeard Hermanos esta figura les puedo dar fe que está brutal Y también este Jason Todd que no se lo llevan Porque creo que la versión que tiene la máscara Siento que está mucho mejor ¿Qué opinan ustedes? Algo que si me gusta bastante Es como exhiben las figuras En la parte de arriba tenemos las estatuillas de Batman Las motocicletas Que si bien se ven bastante chidas Pues yo no pagaría 1,200 por una única motocicleta Tal vez por las dos Por las dos si lo pagaría Y están muy muy chidas El como las exhiben Te dan a entender que están geniales Por acá tenemos algunas otras figuras de Dizzy Comics Por acá tenemos el Tupac de Batman Contra Superman El buen de Dark Knight Returns Y en la parte de Funko Pop Nos encontramos con este que está bastante raro Tiene muy bueno esculpido Como sabrán yo no soy de Funko Pero bueno ese me pareció bastante curioso Y acá también exhiben a los Funko de este modo Los tienen en estas posiciones que se ven bastante chidas Siento que les da un aire bastante bueno Y acá tenemos algún McFarlane Toys de Spawn Hermanos que como sabrán yo no lo sé tanto el Spawn Pero sé que les encanta y está muy muy chido Tiene muy buen esculpido Parece un Neca diría yo Y en la parte de acá tenemos algunas otras figuras de Neca Pero en una escala mayor más bien Por acá tenemos al buen Donatello Al buen Rafael Que está bastante chido El esculpido de la cara enojada está brutal Y hermanos justamente en la cacería de la Batigarra de Michael Keaton Nos encontramos con este inmenso Batman de Neca Que está muy muy chido Es en escala 1.4 me parece Y tiene muy buenos detalles Muy buen esculpido Desgraciadamente si siento que va a estar un poquito carito Pero wow hermanos Está genial Tiene increíbles detalles La capa es de tela Y lo tenemos en un precio de 4 mil pesitos Vaya si está un poquito elevado Pero hermanos bueno Para los que no nos alcanza Tenemos estas figuritas de Minicon Que también están igual de chidas Están muy cool Desgraciadamente en este Liverpool Como podemos ver pues ya Ya no encontramos la Batigarra Y bueno hermanos Como podemos ver Desgraciadamente no lo encontramos Pero no hay ningún problema No nos vamos a rendir Vamos a ir al Liverpool de Altasia Para ver si de casualidad Ahí lo tiene Definitivamente es una pieza Que quiero conseguir sí o sí Y bueno hermanos Ya estamos aquí en Altasia Esperemos que en esta ocasión Si lo tengan en esta tienda Así que acompáñenme No voy a hundar tanto en las figuras Porque ya conocemos a Altasia Y sabemos las figuras que tiene Son exactamente las mismas Incluso un poquito menos Pero hermanos Luego luego entrando Nos encontramos con la Batigarra Si ya sabía que estaba aquí No sé por qué no regresé Me quedaba un poquito más cerca Del otro lado Cuesta 999 Lo que vendrían siendo mil pesitos Y se ve bastante chido Por lo que estoy viendo en el empaque Y hermanos Vamos a la casa Esta cosa es nuestra Y bueno hermanos Como pudimos ver Si lo conseguimos Afortunadamente Si lo tenían aquí Así que vamos a la casa Para abrirlo Y bueno hermanos Ya estamos en la casa Como podemos ver Ya lo tenemos en las manos Así que hermanos No se me preocupen Al siguiente video Luego luego les haré El unboxing de esta Increíble pieza Ya que pienso Que amerita su propio video Está bastante chida Aparte necesito Comprarle pilas Por lo que estuve viendo En las instrucciones Así que hermanos Esperen este video Luego luego es el siguiente Así que no se preocupen Sin más que decir Apoyen este canal Denle like Suscríbanse Compartan si les gustó el video Y pues que bueno Que le encontramos hermanos Hasta la próxima Con este increíble artefacto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!